Música Música Es un plato que tengo contigo Es un plato que tienes sobrito Vamos a romperlo, vamos a romperlo, vamos a romperlo Si no tiene agua ni manzana, algo da en la Vamos a romperlo, vamos a romperlo, vamos a romperlo Vamos a romperlo, vamos a romperlo Cuando crecemos la masa, podemos hacer un sabor De canta y canta